Nosotros queremos la libertad, nuestro ayer nos la dará. Vámonos, por ingenio, vámonos ya. Queremos esperanza, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. Las generaciones venideras tendrán en su historia gente increíble que ha sabido elevar y exaltar la patria en la dimensión que realizan como artista, como coeta y creador a eso. Agradecida de todo el mundo que está aquí hoy y que ha hecho lo imposible para estar aquí en la Casa de los Contrafuertes. Que era el último deseo de él en vida, de ser velado en este espacio. Con el paso de los años fui dándome cuenta que hay pocas personas que alcanzan ese nivel de humanismo, de ser lo que piensan, de ser consecuentes con sus ideales, y de que todo al final se lleva a cabo con amor y no con odio. El Isam fue, de hecho, la primera persona que escribió sobre mi obra hace como 10 años o 15 años atrás, que se yo. Y El Isam, en mi opinión, es uno de los grandes pintores, exponentes y poetas que ha tenido Puerto Rico en muchos aspectos. Su nivel de profundidad, su sensibilidad como artista, la agudeza mental, para coger ideas bien complejas y convertirlas en obras de arte. Es algo que El Isam siempre fue, siempre fue muy, sí, muy, muy... O sea, lo hizo de manera muy adecuada, lo supo hacer, supo manejar muchos aspectos grandes y cosas bien complejas, de ser puertorriqueño, pero también de ser artista en carácter universal y convertirlo y catalizarlo y canalizarlo en su obra plástica. Pero El Isam, él educaba a generaciones de pintores aquí, de poetas, también le encantaba la bohemia. Era un personaje, siempre con su sombrero, que estoy usando hoy en honor a él. Yo la amaba mucho y voy a amar de por siempre. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.